En pantalla tenemos una serie que se estrena hoy en Disney Plus, Willow, spin-off de la película homónima publicada en el año 1988. Yo creo que muchos la recordamos y a esta hora nos acompaña nada más y nada menos que el protagonista de las dos producciones, el actor británico Warwick Davis, reconocido por sus papeles en cintas como La Guerra de las Galaxias y Harry Potter, entre otras. Mateo, tenga usted, por favor, en esta tarde, con las buenas tardes también, de saludar al señor Warwick Davis y darle la bienvenida hoy a Contrereloj. Muy buenas tardes. Willow, Warwick, muchas gracias por estar aquí con nosotros en W Radio Station. Es un placer y qué honor tenerlo aquí. Hola, ¿cómo estás? Absolutamente aprecio que te tomas el tiempo. Bueno, espectacular. Pues gracias, de verdad, gracias por atendernos a esta hora en Colombia. Los fanáticos esperaban hace mucho tiempo este regreso de Willow antes de recibir la noticia de la serie. ¿Esperaba usted también que existiera esta nueva producción? So, Warwick, the fans will be waiting for this comeback of Willow, you know, from the movie, now with us as a TV series. Did you always expect this to come back in the form of a series or not? No, I didn't know. I mean, since the film came out, there has been this sort of huge fan following, a lot of love from the fans for the film. And everywhere I would go, people would say, hey, Warwick, is there going to be a sequel to Willow? I love that movie. And a question I could never give an answer to. I don't know, maybe one day is all I could say. And here we are now, just before the release of the series. So that kind of wish has come true for a lot of people. Well, Bea Rosario dice que no, que realmente no, no sabía y no se lo imaginaba porque, pues desde que salió la película, como usted bien lo mencionaba, en 1988, pues había muchos seguidores que le expresaban el amor al filme. Donde él iba, siempre le preguntaban, oiga, Warwick, ¿habrá una secuela? Y pues él dice, pues yo amo la película, pero realmente pues no podía responder, o sea, no sabría. Les decía como, bueno, esperemos de pronto algún día. Y nos dice, mire, ya aquí estamos hablando, antes del lanzamiento de la película, así que es un sueño cumplido para muchos fanáticos. Al haber estado en la producción original, ¿qué fue lo primero que pensó cuando se enteró que estaría en esta continuación, ahora en forma de serie? And Warwick, regarding that you've been in the original movie, what is the first thing that maybe you thought at the time they told you that you're gonna be in this new series? I mean, I was obviously very excited about the prospect, but at the same time I was quite, you know, quite keen to make sure we did a very good job with it, because this is not something to take lightly. You know, Willow, the film, is true to, is very dear to a lot of people, and we didn't want to mess it up. You know, I wanted to make sure this was, it stayed true to the original film, in its humour, in its fantasy and the treatment of that fantasy. So, yeah, I just want to make sure that the magic was still there and we were doing the right thing. What is it? Pues Bea Montoya dice que, pues obviamente estaba muy emocionado cuando llegó esta propuesta de hacer parte de la nueva serie, y la idea era hacer un buen trabajo, ¿no? Nos aclara, es algo que no se debe tomar a la ligera, porque la película es muy querida y adorada por mucha gente, por muchos fanáticos. Entonces, claro, no querían arruinar, pues el tema original y obviamente, pues como ese tono que tenía de humor, la película, entonces obviamente, pues tenía que tener un tratamiento muy importante, cuidando obviamente todo el tema de la fantasía y por supuesto la magia que caracterizó el filme. Pues escuchando esto, sin duda, Mateo, que mucha gente está pegada hasta ahora a esta entrevista, que como les decíamos, esta película, esta serie se estrena hoy en Disney+, se llama Willow, y es el spin-off de la película Homónima, que se publicó en el año 1988, y hoy traemos nada más y nada menos que al protagonista de esas producciones, al actor británico Warwick Davis, con nosotros en Contrarreloj. Yo sí quisiera preguntarle qué es quizás lo que más le gusta de esta nueva historia que se le va a contar a generaciones que no habían tenido la oportunidad de disfrutar de esa película, de ese film del 88. Warwick, ¿qué es la cosa que te gustó o disfrutó de esta nueva historia de esta nueva historia de esta nueva historia, de estas nuevas generaciones que quizás no conocen o no ver la película en los 80. Lo que me gustó de nuestra nueva historia era la tratamiento de magia, la manera que hablamos de magia, la manera que tienes que aprender y las habilidades que necesitan hacer magia. Bea Rosario dice que realmente lo que le gusta dentro de la historia de la nueva serie es cómo tratan la magia, o sea, cómo se habló del tema, cómo buscaron hacerla, aprenderla, y pues obviamente pues todos esos trucos y esas hazañas, ¿no? Que de hecho no se había explorado en el filme en los 80, entonces dice que lo que ocurre con las películas de este tipo es que este tema no se discute a profundidad. O sea, digamos como que, ¿qué es la magia? Y no la muestran, y ya, pero realmente no se plantean y no se habla más allá. Entonces dice que es importante explorar todas esas ideas que se plantearon y eso es lo que buscaron hacer en esta nueva serie. Mateo, pregúntale por favor al señor Warwick, ¿qué tan fácil es retomar un personaje al cual ya le había dado vida hace 34 años? ¿Y qué tan fácil es retomar un personaje al cual ya le había dado vida hace 34 años? ¿Qué tan fácil es retomar un personaje al cual ya le había dado vida hace 34 años? Pero con Willow en la serie, era como tomar lo que ya sabía de Willow en mi cabeza, y luego sort of overlaying that into our new writing, our new scripts. You know, there was a lot of backstory, a lot of things that happened to Willow since the end of the movie, to the start of the series, so I had to take all of those things into consideration when playing the role again. You know, where do we find Willow, what places he in in his mind, and it's not really how we expected to work out at this stage. Pues Bea Montoya dice que obviamente pues en los muchos de los roles que él interpreta como actor o como cualquier interpreta, pues se crea el personaje y está en las páginas del libreto, ¿no? Se interpreta al final lo que pues el guionista escribe, usted encarna lo que ellos le ponen a usted en papel. En la serie, ¿qué fue lo que él hizo? Simplemente tomar lo que él ya sabía, lo que venía de la película, en un nuevo escrito, pues en este libreto que le hicieron para la serie. Entonces dice que pues obviamente tenían que tomar la historia que venía de la película, principalmente del final del filme, y pues tenía que tomar en consideración todo eso. Entonces, ¿cómo se sentía y cómo tenía que ser pues todo este tema para poder interpretar y pues continuar con el personaje en esta nueva serie? Bueno, pues el tiempo en radio es muy cortico y este es el tiempo que nos ha sido asignado, así que no nos queda más que darle las gracias por estar con nosotros y con todos sus fanáticos oyentes aquí en Colombia en Contarreloj. Y que Mateo, por favor, invite a todos los oyentes en nuestro país a ver la película, a ver Willow. Warwick, thank you so much for being here with us in W Radio Station. And finally, could you please be the one to invite all of our listeners to go and see and check out this upcoming series, this new series on Disney Plus, Willow. Willow. Hello to all the listeners of W Radio. Warwick Davis here, a.k.a. Willow Offgood. Do check out my brand new Willow series on Disney Plus. You remind me of your mother. Well, thank you so much, Warwick, for being here with us. We really appreciate it. Thank you. Take care. Bye bye. Bye bye. Cortico, pero rico, ¿no? Mateo, de Montoya. Sí, buen invitado. Sí, qué buen invitado. Sí, muy buena actitud. El personaje. Además, este señor, realmente este señor actor es muy, muy importante. Sí. En Hollywood, porque ha hecho cualquier cantidad de, pues, de películas muy importantes. Y como decíamos al principio, en la saga de las películas de Harry Potter, pues, aparece él. No hay sino que poner el nombre para uno de una vez identificarlo, pues, los que no lo identifican por el nombre como tal, pero sí por su visual, ¿no, Mateo? Pues, es extremadamente famoso. O sea, es que ha estado en esta película, que es del ochenta y ocho, pues, no sé qué tanta gente aquí en Colombia la recuerde honestamente. De pronto puede ser un poco más complicado, pero quizás las nuevas generaciones lo recuerdan porque, pues, él interpretó varios personajes en Star Wars. Hizo los Ewok. Estuvo como los famosos Ewok, que eran esos chiquitos cafecitos que salían de un bosque. El interpretó uno de esos también fue el profesor Filius Flitwick, que también, pues, estuvo en la serie de Harry Potter. Por eso, seguramente algunas personas lo recordarán. También estuvo, pues, en una serie ahí que se llamaba Life to Shorts. Y también, bueno, estuvo en reality shows de celebridades. No, mejor dicho. En fin, hizo muchas cosas realmente. O sea, ha tenido una carrera bastante, digamos, exitosa. Pues, muy bien. Y esa primera entrega, acuérdese, esa del año ochenta y ocho, fue creada por George Lucas. Nada más y nada menos. Y que ahora vuelve como serie. Y que hay muchos fanáticos, sin duda, de este tipo de recomendados, de este tipo de películas. Pues, Mateo, gracias, gracias por este contacto a esta hora. Tremendo invitado. Usted y Andrés Vázquez, qué buena producción. Seguimos, estamos escuchando a esta hora Contarreloj.